El Cholo 50 Abre los amiguitos por ahí en la radio Suéltala, compadre Y el caminar fierra viejo ¡Scríbete al canal! Se porcentó de la bolilla, se guardó de que se asparía Que no vaya a la noche, que es el chile de la vida A veces se me vuelve el sueño, un peligro que amanezco Cuando se acaban las congelas, se mandamos al mundial No me sé que hablaré encima de mi amiga, mi amor, mi amor, mi amor No me sorprende, line mi amor, mi amor, mi amor, mi amor No me sorprende, line mi amor, mi amor, mi amor ¡Suscríbete al canal!